Esta fue la cuarta, he tenido tres lesiones iguales y gracias a Dios he salido adelante. He salido adelante, como te vuelvo a repetir, sobre todo por la motivación de mis compañeros, del presidente, que te vuelvo a recargar, estuvo cada fin de semana mandándome mensajes de cómo iba mi rehabilitación. La verdad que estoy muy agradecido con él. Valoro mucho estas lesiones que he tenido. La verdad que me hace pensar mucho en cada día que vengo a entrenar, disfrutar al máximo, dar lo mejor de mí cada entrenamiento, porque la verdad es una lesión donde no sabes si puedes quedar bien o no. Al entrar con la afición, te lo juro, me entró ese sentimiento de llorar, porque después de seis meses, lo que era el ligamento y luego que la gente me arropó muy bien, es algo muy bonito. No me lo esperaba, estar atento los 90 minutos, sabemos que es un equipo difícil, un equipo que si le hace espacio adelante son letales, entonces jugar con inteligencia y manejar el balón. Para ver más, visita foxdeportes.com